No, por eso te digo, yo he trabajado como siempre con la gente, pero siempre con esto porque todo es negocio, ¿de qué me refiero? A pesar de cómo salió el problema de la escuela, ellos necesitan aprobar una ordenanza. ¿Necesita...? ¿Cómo aprobar una ordenanza? Francia, Francia, Francia. Te voy a dar lo mismo que pasó a estos jugados de espalda, un juez de espalda es lo que gana mal que un juez de justicia provincial. Ah, ¿sí? Sí. Un seros que ganan. Sí, explícame esto, porque nunca gané. Yo te gané 12, más, te ganéamos 12 autos en Uber nosotros. Sí. Y se lo fue, boludo, un día por otro se fue mierda, curé. Lo que pasa es que Uber viene a negociar con esto. ¿No está mal, boludo? No, no, no. ¿Lo dejó regalado? No, no, no lo dejó regalado. Esto. No te asustes, pero bueno. No te asustes a los hijos. Así de lo que no conozcan, no te asustes a seguirnos, el dinero, pero otro al tous por si. Y te critically es bruto, Blue就 me deseo. Esto. Y si negocio con el sindicato porque, no tan así. ¿No lo derecho lo dieron? ¿Tiene pr minerals porque hay así con seemingly cajito? Sí. Me salvación dinero. Te paren 5000 autos que escutar adentð после sanitativo. Te paren 100 autos en el puente de Centenario. 100 autos en el puente de Centrojeto. sin auto en el terminal de Ombro y en la ciudad a 24 horas. Estaba servido, estaba, estaba agarrado. ¿De dónde lo está servido, cabrón? Olvidate de Negri. Lo que pasa es que Negri está haciendo campañas para... Porque el tema es, muerto el rey, viva la reina. Entonces, lo mandaron al frente así como en la guerra, viste. Mestre perdió en todos lados, perdió en todos lados. Perdió en el interior, perdió en la ciudad. Gracias.